Los Leones de Yucatán contaron con explosivo bateo de Jorge Flores y un gran labor monticular de José Samayoa para vencer 10-4 a los Olmecas de Tabasco y afianzarse en la cima de la zona sur. Flores tuvo una sensacional noche de cuatro imparables y produjo dos carreras para comandar la sólida ofensiva de las fieras que conquistaron su séptimo triunfo en fila para ser el equipo más encendido de la liga mexicana de béisbol. En la loma, José Samayoa lució dominante durante cinco puntos innings, donde permitió tres carreras y ponchó a nueve enemigos para quedarse con su sexta victoria en la campaña. Por otro lado, el revés fue para Marcos Machado a recibir cinco carreras en el mismo número de episodios.